Bienvenidos a mi casita nuevamente, soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer esta ricura. Un pan delicioso de arroz sin gluten. Para los que no les gusta el gluten o les hace daño, pues entonces tenemos esta opción para que ustedes vean cómo lo he hecho. Hacemos a ver los ingredientes y su procedimiento que es fácil y sencillo. Tres tazas y media de harina de arroz, una libra o 460 gramos de harina. Media cucharada de sal, una taza de azúcar, lo voy a hacer un poco simple, barra y media de mantequilla, puede ser margarina, puede ser aceite o puede ser manteca, lo que ustedes prefieran. 4 huevos a temperatura ambiente, polvo de hornear, este es el polvo de hornear, no es la levadura de crecimiento. Este es el polvo de hornear que va a hacer su función adentro del horno. Tengo este molde donde voy a poner el pan, ya lo tengo engrasado, lo voy a enharinar un poco para que no se nos pegue el pan. Mide 25 por 8 de fondo, vainilla al gusto. El horno ya lo tengo encendido, tiene que estar ya encendido para cuando ingresemos el pan, tiene que estar caliente para que no tengamos dificultad con el pan. Los huevos, la margarina, o sea, mantequilla, la sal de una vez, la azúcar, la vainilla, el polvo de hornear, lo vamos a agregar aquí en la harina. Voy a agregar leche líquida, leche entera, una taza y media. Ahora vamos a licuar todo lo que hemos puesto en la licuadora. Por 3 minutos mezclamos lo que teníamos en la licuadora. Y lo vamos a mezclar muy bien. Después que lo hayamos batido muy bien, vamos a ponerlo en el molde. Lo vamos a ir a cocinarlo a 180 grados centígrados. Después de una hora que estuvo dentro del horno, así es como ha quedado. Miren que precioso como ha quedado de la parte de abajo. Este pancito no es tan tan esponjoso porque es de harina de arroz. Vamos a cortar un pedacito. Si ustedes quieren un pan esponjoso, que no sea así crujiente, pues entonces lo van a dejar 4 horas o 6 horas aproximadamente en el bol. La harina de arroz con toda la mezcla, sin el huevo. Hasta después se le agrega el huevo. Miren que rico está este. Ha quedado súper, súper rico. Y vean la suavidad. Si les ha gustado mi video, espero. Manita arriba. Que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que aún no me sigue, pues es tiempo que me siga. Para que puedan ver más recetas deliciosas como esta. Nos vemos hasta en un próximo video. Si así Dios lo permitiera, bendiciones desde acá de mi casita hasta la comodidad de sus hogares.